800. Un principio moral. Cuando no se sabe qué es mejor, hay que reflexionar y examinar y pedir consejo porque no se puede actuar en la duda de la conciencia. En la incertidumbre, decirse a sí mismo, cualquier cosa que haga estaría bien hecha, tengo la intención de hacerla bien. Dios acepta lo que nosotros consideramos bueno, y Dios lo acepta y considera bueno. No preocuparme si después de algún tiempo, aquellas cosas no resulten ser buenas. Dios mira la intención con la cual empezamos y según ella dará la recompensa. Es un principio al que debemos atenernos. 801. También hoy he ido a hacer una breve visita al Señor antes de acostarme. Mi alma se ha sumergido en él como en mi único tesoro, mi corazón ha descansado un momento junto al corazón de mi esposo. He sido iluminada sobre cómo comportarme con las personas que están alrededor de mí y he vuelto a mi soledad. El médico me ha dedicado su mayor cuidado. Alrededor de mí veo corazones muy bondadosos. 802.10 de diciembre de 1936. Hoy me levanté temprano y todavía antes de la santa misa tuve la meditación. Aquí la santa misa es a las seis. Después de la santa comunión mi espíritu se ha sumergido en el Señor como en el único objeto de mi amor. Me sentía absorbida por su omnipotencia. Al regresar a mi soledad me he sentido mal y he tenido que acostarme enseguida. La hermana me trajo gotas, pero me sentí mal durante todo el día. Por la noche traté de hacer la hora santa. Sin embargo, no pude hacerla. Me uní solamente a Jesús en sus sufrimientos. 803. Mi habitación aislada está junto a la sala de los hombres. No sabía que los hombres son tan charlatanes. Desde la mañana hasta altas horas de la noche conversan sobre distintos temas. En la sala de las mujeres hay mucho más silencio. Siempre se acusa de esto a las mujeres, pero he tenido la posibilidad de convencerme. Me es difícil concentrarme para rezar entre las carcajadas y los chistes. No me molestan sólo cuando la gracia de Dios me toma en su absoluta posesión, ya que entonces no me doy cuenta de lo que pasa alrededor de mí. Oh Jesús mío, que poco habla de ti esta gente. 804. De todo menos de ti, Jesús. Y si hablan poco, seguramente no pensarán nada. Se ocupan del mundo entero, pero acerca de ti, oh Creador, el silencio. Me pongo triste, oh Jesús, al ver esta inmensa indiferencia e ingratitud de las criaturas. Oh Jesús mío, deseo amarte por ellos y compensarte con mi amor. 805. La Inmaculada Concepción. Desde la mañana temprana sentía la cercanía de la Virgen Santísima. Durante la santa misa la vi tan resplandeciente y bella que no encuentro palabras para expresar ni siquiera la mínima parte de su belleza. Era toda blanca, ceñida con una faja azul, el manto también azul, la corona en su cabeza, de toda la imagen irradiaba un resplandor inconcebible. Soy la reina del cielo y de la tierra, pero especialmente la madre. Me estrechó a su corazón y dijo, yo siempre me compadezco de ti. Sentí la fortaleza de su inmaculado corazón que se transmitió a mi alma. Ahora comprendo por qué desde hace dos semanas iba preparándome a esta fiesta y la anhelaba tanto. Desde hoy procuraré la máxima pureza del alma, para que los rayos de la gracia de Dios se reflejen con toda su claridad. Deseo ser el cristal para encontrar complacencia ante sus ojos. 806. Y aquel día había cierto sacerdote rodeado del resplandor que fluía de él. Evidentemente aquella alma ama a la inmaculada. 807. Una misteriosa añoranza envuelve mi alma. Me sorprendo de que ella no separe el alma del cuerpo. Deseo a Dios, deseo sumergirme en él. Entiendo que estoy en un terrible destierro. Toda la fortaleza de mi alma muere por el anhelo de estar con Dios. Oh, habitantes de mi patria, recuerdan a esta desterrada. ¿Cuándo caerán los velos también para mí? Aunque veo y casi siento lo finito que es el velo que me separa del Señor, yo deseo verlo cara a cara, pero que todo se haga según tu voluntad. 808. 11 de diciembre. Hoy no pude asistir a toda la santa misa. Estuve presente solamente en las partes más importantes y después de comulgar, volví enseguida a mi soledad. De repente me envolvió la presencia de Dios y en aquel mismo momento experimenté la pasión del Señor durante un brevísimo momento. En aquel instante conocí más profundamente la obra de la misericordia. 809. Por la noche fui despertada súbitamente y conocí que un alma me pedía la oración y que tenía una gran necesidad de plegarias. Brevemente, pero con toda mi alma pedí al Señor la gracia para ella. 810. Al día siguiente, pasado ya el mediodía, cuando entré en la sala vi a una persona agonizante y supe que la agonía había empezado en la noche. Después de haberlo verificado supe que había sido cuando se me pidió rezar. De repente oí en el alma la voz, reza la coronilla que te he enseñado. Corrí a buscar el rosario y me arrodillé junto a la agonizante y con todo el ardor de mi espíritu me puse a rezar esta coronilla. De súbito la agonizante abrió los ojos y me miró, y no alcancé a rezar toda la coronilla porque ella murió con una misteriosa serenidad. Pedí ardientemente al Señor que cumpliera la promesa que me había dado por rezar la coronilla. El Señor me hizo saber que aquella alma recibió la gracia que el Señor me había prometido. Aquella alma fue la primera en experimentar la promesa del Señor. Sentí como la fortaleza de la misericordia cubría aquella alma. 811. Al entrar en mi soledad, oí estas palabras. Defenderé como mi gloria a cada alma que rece esta coronilla en la hora de la muerte, o cuando los demás la recen junto al agonizante, quienes obtendrán el mismo perdón. Cuando cerca del agonizante es rezada esta coronilla, se aplaca la ira divina y la insondable misericordia envuelve al alma y se conmueven las entrañas de mi misericordia por la dolorosa pasión de mi Hijo. Oh, si todos conocieran qué grande es la misericordia del Señor y cuanto todos nosotros necesitamos esta misericordia, especialmente en aquella hora decisiva. 812. Y hoy he librado una lucha por un alma con los espíritus de las tinieblas. ¡Qué odio tremendo tiene Satanás por la divina misericordia! Veo cómo se opone a toda esta obra. 813. Y, oh Jesús misericordioso, tendido sobre la cruz, ten presente la hora de nuestra muerte. Oh corazón misericordiosísimo de Jesús, abierto con una lanza, protégeme a la hora de mi muerte. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de insondable misericordia para mí en la hora de mi muerte. Oh Jesús agonizante, rehén de la misericordia, apacigua la ira divina en la hora de mi muerte. 814. Más uno dos de diciembre de 1936. Hoy he estado solamente en la Santa Comunión y un poco más en la Santa Misa. Toda mi fuerza está en ti, pan vivo me sería difícil vivir un día sin recibir la Santa Comunión. Él es mi escudo, sin ti, Jesús, no sé vivir. 815. Jesús, amor mío, hoy me hizo comprender cuánto me ama, aunque hay un abismo tan grande entre nosotros, el Creador y la criatura, pero en cierto modo es como si hubiera igualdad, el amor nivela este abismo. Él mismo se humilla hacia mí y me hace capaz de tratar con él. Me he sumergido en el anonadándome casi completamente y, sin embargo, bajo su mirada amorosa mi alma adquiere fortaleza y fuerza y la conciencia de que ama y es amada muy especialmente. Sabe que el Todopoderoso la defiende. Tal oración, aunque breve, sin embargo da mucho al alma y las horas enteras de oración ordinaria no dan al alma tanta luz como un breve momento de oración superior. 816. Y por la tarde tuve mi primer descanso al aire libre. Hoy me visitó Sor Felicia trayéndome algunas cositas que necesitaba, unas cuantas magníficas manzanas y los saludos de la querida Madre Superiora y de las queridas hermanas. 817. 13 de diciembre de 1936. La confesión delante de Jesús. Cuando reflexioné que hacía tres semanas que no me confesaba, irrumpí en llanto, viendo la fragilidad de mi alma y ciertas dificultades. No me había confesado porque así fueron las circunstancias. Cuando había confesión, yo estaba en la cama aquel día. A la semana siguiente la confesión fue por la tarde y por la mañana yo había salido al hospital. Esta tarde, en mi habitación aislada entró el padre András y se sentó para que me confesara. Antes no dijo ni una palabra. Me alegré grandemente porque deseaba muchísimo confesarme. Como siempre revelé toda mi alma. El padre me dio respuesta hasta a la cosa más pequeña. Me sentía extrañamente feliz de poder decir todo. Como penitencia me dio, letanías del nombre de Jesús. Cuando quería presentarle la dificultad que tenía para rezar aquellas letanías, se levantó y me dio la absolución. De repente un gran resplandor comenzó a salir de su persona y vi que no era el padre András sino Jesús. Sus vestiduras eran claras 818. 16 de diciembre de 1936. El día de hoy lo ofrecí por Rusia. Todos mis sufrimientos y mis oraciones los ofrecí por este pobre país. Después de la Santa Comunión Jesús me dijo que, no puedo soportar este país más tiempo, no me ates las manos, hija mía. Comprendí que si no hubiera sido por las plegarias de las almas queridas a Dios, habría vuelto a la nada toda esta nación. Oh, cuánto sufro por este país que expulsó a Dios de sus fronteras. 819. Y oh, fuente inagotable de la divina misericordia, derrámate sobre nosotros. Tu bondad no tiene límites. Consolida, oh Señor, la potencia de tu misericordia sobre el abismo de mi miseria, porque tu piedad es sin límites. Misteriosa e inalcanzable es tu misericordia, que llena de asombro la mente humana y la angélica. 820. El ángel custodio me recomendó que rezara por cierta alma, y a la mañana siguiente supe que era un hombre que en aquel mismo instante había empezado a agonizar. De modo sorprendente Jesús me da a conocer que alguien necesita mi plegaria. De manera particular me entero cuando mi oración la necesita un alma agonizante. Ahora eso sucede más a menudo que antes. 821. El Señor Jesús me dio a conocer cuanto le es agradable el alma que vive de la voluntad de Dios. Con esto da a Dios la mayor gloria. 822. Hoy comprendí que aunque no hiciera nada de lo que el Señor exige de mí, sé que recibiría la recompensa como si hubiera cumplido todo, porque Dios ve la intención con la que empiezo y aunque me llevara hoy mismo, la obra no sufriría nada, porque él mismo es el dueño de la obra y del operario. Mi tarea es amarlo hasta la locura. Todas las obras son una gotita frente a él. El amor tiene la importancia y la fuerza y el mérito. Reveló en mi alma amplios horizontes. El amor nivela los abismos. 823. 17 de diciembre de 1936. Ofrecí el día de hoy por los sacerdotes. Hoy he sufrido más que cualquier otro día, interior y exteriormente. No sabía que era posible sufrir tanto en un solo día. Traté de hacer la hora santa en la que mi espíritu ha probado la amargura del huerto de los olivos. Lucho sola, sostenida por su brazo, contra toda clase de dificultades que se presentan delante de mí como muros inmóviles. Sin embargo, tengo confianza en la potencia de su nombre y no tengo miedo de nada. 824. En esta soledad Jesús mismo es mi maestro. Él mismo me educa y me enseña. Siento que me encuentro bajo su actuación particular. Por sus inexplicables proyectos y sus insondables designios me une a él de un modo especial y me permite penetrar en los secretos inconcebibles. Hay un secreto que me une al Señor del que nadie puede saber, ni siquiera los ángeles, y aunque quisiera decirlo, no lo sabría expresar. Sin embargo, vivo de eso y viviré eternamente. Este secreto me distingue de entre otras almas aquí en la tierra y la eternidad. 825. Y, oh día luminoso y bello en que se cumplirán todos mis deseos. Oh día deseado que serás el último de mi vida. Me alegro de ese último toque que mi artista divino dé a mi alma, otorgando a mi alma una belleza particular que me distinguirá de la belleza de las demás almas. Oh gran día en que se confirmara el amor de Dios en mí. Aquel día, por primera vez cantaré delante del cielo y de la tierra el cántico de la misericordia insondable del Señor. Es mi obra y mi mensaje que el Señor me ha asignado desde el principio del mundo. Para que el canto de mi alma sea agradable a la Santísima Trinidad, guíe y modela tu mismo mi alma, oh Espíritu de Dios. Me armo de paciencia y espero tu venida, oh Dios misericordioso, y a los dolores tremendos y los temores de la agonía. En aquel momento más que nunca confiaré en el abismo de tu misericordia y te recordaré, oh Jesús misericordioso, dulce Salvador, todas las promesas que me has hecho. 826. Esta mañana he tenido una aventura. Se me había parado el reloj y no sabía cuando debía levantarme y pensé que lastima sería dejar la santa comunión. Estaba siempre oscuro, pues no podía orientarme cuando era la hora de levantarme. Me vestí, hice la meditación y fui a la capilla, pero estaba todavía cerrada y en todas partes había silencio. Me sumergí en la oración, especialmente por los enfermos. Ahora veo cuánto necesitan la oración. Por fin la capilla fue abierta. Me costó esfuerzo rezar porque me sentía muy agotada y después de la comunión volví enseguida a mi soledad. De repente vi al Señor que me dijo, debes saber, hija mía, que me es agradable el ardor de tu corazón y como tú deseas ardientemente unirte a mí en la santa comunión, así también yo deseo donarme entero a ti y en recompensa de tu celo, descansa junto a mi corazón. En aquel instante mi espíritu se ha sumergido en su ser, como una gota en el océano sin fondo, me sumerjo en él como en mi único tesoro. De esta manera he aprendido que el Señor permite ciertas dificultades para su mayor gloria. 827, 18 de diciembre de 1936. Hoy he sentido angustia porque hace ya una semana que no viene nadie a visitarme. Cuando me quejaba ante el Señor, me contestó, ¿no te es suficiente que yo te visito todos los días? He pedido perdón al Señor y la angustia ha desaparecido. Oh Dios, fortaleza mía. Tú me bastas. 828, esta noche conocí que cierta alma necesitaba mi oración. Rece con ardor, pero sentía que era poco todavía, pues permanecí en la oración más tiempo. Al día siguiente conocí que precisamente en aquella hora había empezado la agonía de cierta alma y duró hasta la mañana. Conocí lo penosas que eran las luchas por las que pasó. El Señor Jesús me hace saber extrañamente que el alma agonizante necesita mi plegaria. Siento a aquella alma que me pide ayuda, de modo vivo y claro. No sabía que existía tal unión con las almas, y el ángel custodio me lo dice con frecuencia. 829, el pequeño niño Jesús, durante la santa misa, es el gozo de mi alma. A menudo el espacio no existe. Veo a cierto sacerdote que lo trae. Con un vivo deseo espero la Navidad, vivo la espera con la Santísima Virgen. 830, oh luz eterna que viernes a esta tierra, ilumina mi mente y refuerza mi voluntad para que no me detenga en los momentos de las pruebas difíciles. Que tu luz disipe toda sombra de duda, que tu omnipotencia obre a través de mí. En ti confío, oh luz increada, tú, oh niño Jesús, eres mi ejemplo en el cumplimiento de la voluntad de tu Padre, tú que dijiste, vengo a cumplir tu voluntad, haz que yo también yo cumpla fielmente en todo la voluntad de Dios. Oh divino niño, otórgame esta gracia. 831, oh Jesús mío, mi alma anhelaba los días de las pruebas, pero cuando mi alma está ofuscada no me deje sola, sino que sosténme fuertemente junto a ti. Pon un sello en mis labios para que el perfume de los sufrimientos sea conocido y agradable solamente a ti. 832, oh Jesús misericordioso, con qué ardiente deseo te has apresurado hacia el cenáculo para consagrar la hostia que yo he de recibir durante mi vida. Has deseado, oh Jesús, vivir en mi corazón. Tu sangre viva se une a mi sangre. ¿Quién comprenderá esta íntima unión? Mi corazón encierra al Todopoderoso, al Incomprensible. Oh Jesús, concédeme tu vida divina, que tu sangre pura y generosa lata con toda la fuerza en mi corazón. Te ofrezco todo mi ser, transfórmame en ti y hazme capaz de cumplir en toda tu santa voluntad, de compensarte con mi amor. Oh mi dulce esposo, tú sabes que mi corazón no conoce a nadie fuera de ti. Has abierto en mi corazón un abismo insaciable de amor por ti. Desde el primer instante de conocerte, mi corazón te ha amado y se ha sumergido en ti como en su único objeto. Que tu amor puro y omnipotente sea un estímulo para obrar. ¿Quién comprenderá y concebirá este abismo de misericordia que ha brotado de tu corazón? 833, he conocido por experiencia cuanta envidia hay también en la vida de religiosos. Reconozco que son pocas las almas verdaderamente grandes que pisotean todo lo que no es Dios. Oh alma, fuera de Dios no encontrarás la belleza. Oh qué base tan frágil tiene quien se eleva a costa de los demás. ¡Qué pérdida! 834, 19 de diciembre de 1936. Esta noche sentí en el alma que alguna persona necesitaba mi oración. Enseguida me puse a rezar. De repente conocí interiormente y sentí al espíritu que me lo pedía. Recé hasta que me sentí tranquila. La coronilla es una gran ayuda para los agonizantes. A menudo rezo según la intención que anteriormente conozco dentro de mí. Siempre rezo hasta el momento de sentir en mi alma que la plegaria ha obtenido su efecto. 835, especialmente ahora, cuando estoy aquí, en este hospital, experimento esta íntima unión con los agonizantes que al iniciarse la agonía me piden rezar. Dios me ha dado un contacto misterioso con los agonizantes. Como esto sucede con bastante frecuencia, he tenido la posibilidad de verificar incluso la hora. Hoy, a las once de la noche, fui despertada repentinamente y sentí claramente que junto a mí estaba un espíritu que me pedía oraciones. Simplemente una fuerza misteriosa me obligaba a rezar. Mi visión es puramente espiritual, por medio de una luz repentina que en aquel momento Dios me concede. Rezo hasta el momento de sentir la tranquilidad en el alma. No siempre dura el mismo tiempo. A veces ocurre que después de un Ave María ya estoy tranquila y entonces recito aún de profundo y sin orar más. A veces sucede que rezo toda la coronilla y sólo entonces llega la tranquilidad. Y puedo observar también que cuando me siento forzada a orar por un tiempo más largo, es decir, experimento aquella inquietud interior, aquella alma afronta luchas más duras y una agonía más larga. La manera con que verifico la hora es la siguiente. Tengo el reloj y miro la hora. Al día siguiente cuando me hablan de la muerte de aquella persona, pregunto la hora y corresponde exactamente. Lo mismo sucede respecto a la agonía. Me dicen, tal persona está llevando una lucha muy dura y otra vez me dicen, hoy ha muerto tal persona, pero se ha dormido tan rápido y tranquilamente. Sucede que la persona moribunda está en el segundo o en el tercer pabellón, sin embargo para el espíritu el espacio no existe. Ocurre que tengo el mismo conocimiento a unas centenas de kilómetros. Me sucedió algunas veces con mis parientes y familiares y también con las hermanas religiosas y las almas que de vida no conocía en absoluto. Oh Dios de la misericordia insondable que me permites llevar alivio y ayuda a los agonizantes con mis plegarias indignas. Seas bendito tantas miles de veces cuántas estrellas hay en el cielo y gotas de agua en todos los océanos. Que tu misericordia resuene en toda la extensión de la tierra y se eleve hasta los pies de tu trono, glorificando tu mayor atributo, es decir tu misericordia inconcebible. Oh Dios, esta misericordia insondable lleva a un nuevo éxtasis a las almas santas y a todos los espíritus celestes. Aquellos espíritus puros se sumergen en un sagrado estupor glorificando esta inconcebible misericordia de Dios que los lleva a un nuevo éxtasis. Su adoración se cumple de manera perfecta. Oh Dios eterno, cuanto deseo adorar este el más grande de tus atributos, es decir, tu insondable misericordia. Veo toda mi pequeñez y no puedo compararme con los habitantes del paraíso que en una santa admiración glorifican la misericordia del Señor. Pero yo también he encontrado un modo perfecto para adorar esta inconcebible misericordia de Dios. 836. Oh Jesús dulcísimo que te has dignado permitirme a mi miserable conocer esta insondable misericordia tuya. Oh Jesús dulcísimo que quisiste benignamente que yo hablara al mundo entero de esta inconcebible misericordia tuya. He aquí hoy tomo en las manos estos dos rayos que brotaron de tu corazón misericordioso, es decir, sangre y agua, y las derramo sobre toda la faz de la tierra para que toda alma experimente tu misericordia y, al experimentarla, la adore por los siglos infinitos. Oh Jesús dulcísimo que en tu inconcebible bondad. Te has dignado unir mi corazón miserable a tu corazón tan misericordioso, pues entonces es con tu propio corazón que adoro a nuestro Dios Padre, como ningún alma jamás lo ha adorado. 837. 21 de diciembre de 1936. Por las tardes ponen el radio, así que, me hace falta el silencio. Hasta mediodía no cesan las conversaciones y el ruido. Dios mío, esperaba el silencio para poder hablar solamente con el Señor y aquí es todo lo contrario. Sin embargo, ahora no me molesta nada, ni las conversaciones ni el radio. En una palabra, nada. La gracia de Dios ha hecho que cuando rezo ni siquiera me doy cuenta dónde estoy, sé solamente que mi alma está unida al Señor y así me pasan los días en este hospital. 838. Y quedo admirada por tantas humillaciones y sufrimientos que afronta aquel sacerdote en toda esta causa. Lo veo en momentos particulares y le sostengo con mi oración indigna. Sólo Dios puede dar tanta valentía, porque de otra manera el alma cedería, pero veo con alegría que todas estas contrariedades contribuyen a una mayor gloria de Dios. El Señor tiene pocas almas como estas. O eternidad infinita, tú revelarás los esfuerzos de las almas heroicas, porque la tierra recompensa estos esfuerzos con ingratitud y odio. Estas almas no tienen amigos, son solitarias. Y en esta soledad se fortalecen, sacan fuerzas solamente de Dios, aunque con humildad, pero también con arrojo afrontan todas las tempestades que las azotan. Ellas, como robles tan altos que llegan hasta el cielo, sin inmóviles, y solamente en esto está su único secreto, que de Dios sacan su fuerza y todo lo que necesitan lo tienen para sí mismas y para los demás. Llevan su peso, pero saben y son capaces de cargar el peso de los demás. Son verdaderas columnas resplandecientes en los caminos de Dios que viven, ellas mismas, en la luz se iluminan a los demás. Ellas mismas viven en las alturas y a los otros, más pequeños, saben indicar y ayudar a estas alturas. 839, y oh Jesús mío, tú ves que además de no saber escribir, no tengo una pluma buena que a veces escribe. De verdad, tan mal que tengo que componer frases letra por letra, y todavía no es todo. Tengo esta dificultad de que tomo notas de estas cosas en secreto de las hermanas, pues, a veces tengo que cerrar el cuaderno a cada rato y escuchar pacientemente el relato de una persona dada, y el tiempo que tengo dedicado a escribir pasa y cuando cierro repentinamente el cuaderno se mancha. Escribo con el permiso de las superioras y por mandato del confesor. Es una cosa extraña que a veces escribo pasablemente y otras veces apenas puede descifrarme. 840, 23 de diciembre de 1936. Vivo este tiempo con la Santísima Virgen y me preparo a este solemne momento de la venida de Jesús. La Santísima Virgen me enseña sobre la vida interior del alma con Jesús, especialmente en la Santa Comunión. Solamente en la eternidad conoceremos qué gran misterio realiza en nosotros la Santa Comunión. O los momentos más preciosos de mi vida. 841, oh Creador mío, te añoro. Tú me comprendes, oh Señor mío. Todo lo que hay en la tierra me parece una sombra pálida. Yo te anhelo y deseo. Aunque haces por mí muchísimas cosas inconcebibles porque tú mismo me visitas de modo singular, sin embargo estas visitas no cicatrizan la herida del corazón, sino que me incitan a una mayor nostalgia por ti, Señor. Oh, llévame a donde estás, Señor, si esta es tu voluntad. Tú sabes que estoy muriendo y estoy muriendo por añorarte, pero no puedo morir. Oh muerte, ¿dónde estás? Me atraes al abismo de tu divinidad y te escondes detrás de las tinieblas. Todo mi ser está sumergido en ti, sin embargo yo deseo contemplarte cara a cara. ¿Cuándo sucederá esto para mí? 842, me alegré muchísimo. La madre superiora pidió al médico a través de Sor Crisóstomo que me permitiera volver a casa para las fiestas y el médico lo concedió con gusto. Me puse contenta y lloré como una niña pequeña. Sor Crisóstomo se sorprendió al ver que tenía mal aspecto y que estaba muy cambiada. Y me dijo, sabes, Faustinita, probablemente vas a morir, debes sufrir terriblemente. Contesté que aquel día sufría más que otros días, pero era nada, para salvar a las almas no era demasiado. Oh Jesús misericordioso, dame las almas de los pecadores. 843, 24 de diciembre de 1936. Hoy, durante la Santa Misa estuve particularmente unida a Dios y a su madre inmaculada. La humildad y el amor de la Virgen Inmaculada penetró mi alma. Cuanto más imito a la Santísima Virgen, tanto más profundamente conozco a Dios. Oh, qué inconcebible anhelo envuelve mi alma. Oh Jesús, ¿cómo puedes dejarme todavía en este destierro? Me muero del deseo por ti. Cada vez que tocas mi alma, me hieres enormemente. El amor y el sufrimiento van juntos. Sin embargo, no cambiaría este dolor que tú me produces por ningún tesoro, porque es el dolor de deleite inconcebible y es la mano amorosa que produce estas heridas a mi alma. 844, Sorce vino por la tarde y me llevó a casa para las fiestas. Estaba contenta de poder estar junto con la comunidad. Mientras atravesaba la ciudad me imaginaba que era Belén. Al ver que toda la gente iba con prisa pensé, ¿quién medita hoy este misterio inconcebible en el recogimiento y en silencio? Oh Virgen Purísima, tú estás hoy de viaje y yo también estoy de viaje. Siento que el viaje de hoy tiene su significado, oh Virgen Radiante, pura como el cristal, toda sumergida en Dios. Te ofrezco mi vida interior, arregla todo de manera que sea agradable a tu hijo, oh Madre mía. Yo deseo con muchísimo ardor que me des al pequeño Jesús durante la misa de medianoche. Y en el fondo de mi alma sentí la presencia de Dios tan viva que con la fuerza de la voluntad tuve que contener el gozo para no dejar ver por fuera lo que pasaba en mi alma. 845, Antes de cenar entré un momento en la capilla para compartir espiritualmente el coplatec con las personas queridas a mi corazón. Las presenté todas por nombre a Jesús y pedí gracias para ellas. Pero no fue todo, recomendé al Señor a los perseguidos, a los que sufrían y a aquellos que no conocían su nombre y, especialmente, a los pobres pecadores. Oh pequeñito Jesús, te ruego con ardor, encierra a todos en el mar de tu misericordia inconcebible. Oh dulce, pequeñito Jesús, toma mi corazón para que sea tu morada agradable y cómoda. Oh majestad infinita con qué dulzura te acercaste a nosotros. Aquí no hay terror de los rayos de gran llave, aquí está el dulce, pequeñito Jesús, aquí ningún alma tiene miedo, aunque tu majestad no ha disminuido sino que simplemente se ha ocultado. Después de la cena me sentía muy cansada y doliente, tuve que acostarme, no obstante velaba con la Santísima Virgen en espera de la venida del niñito. 846-25 de diciembre de 1936. Misa de medianoche. Durante la Santa Misa la presencia de Dios me penetró por completo. Un momento antes de la elevación, vi a la madre y al pequeño niño Jesús y al viejo abuelo. La Santísima Virgen me dijo estas palabras, hija mía, Faustina, toma este tesoro preciosísimo, y me dio al pequeño Jesús. Cuando tomé a Jesús en brazos, mi alma experimentó un gozo tan inconcebible que no estoy en condiciones de describirlo. Pero una cosa extraña, un momento después Jesús se hizo terrible, horroroso, grande, doliente, y la visión desapareció. Poco después llegó el momento de acercarse a la Santa Comunión. Cuando recibí a Jesús en la Santa Comunión, toda mi alma temblaba bajo la influencia de la presencia de Dios. Al día siguiente vi al divino niñito un breve momento durante la elevación. 847. El segundo día de la fiesta vino a nuestra casa el padre András a celebrar la Santa Misa, durante la cual vi al pequeño Jesús. Por la tarde fui a confesarme, el padre no me dio respuestas a ciertas preguntas referentes a esta obra y dijo, cuando esté sana, entonces hablaremos concretamente y ahora trata de aprovechar las gracias que Dios te concede y trata de restablecerte del todo y lo demás. Tú sabes cómo debes comportarte y qué reglas seguir en estas cosas. Por penitencia el padre me hizo rezar la coronilla 848. ¿Qué me enseñó Jesús? Mientras rezaba la coronilla, de repente oí una voz, oh, qué gracias más grandes concederé a las almas que recen esta coronilla. Las entrañas de mi misericordia se enternecen por quienes rezan esta coronilla. Anota estas palabras, hija mía, habla al mundo de mi misericordia para que toda la humanidad conozca la infinita misericordia mía. Es una señal de los últimos tiempos, después de ella vendrá el día de la justicia. Todavía queda tiempo, que recurran, pues, a la fuente de mi misericordia, se benefician de la sangre y del agua que brotó para ellos. Oh almas humanas, ¿dónde encontrarán refugio el día de la ira de Dios? Refúgiense ahora en la fuente de la divina misericordia. Oh, qué gran número de almas veo que han adorado la divina misericordia y cantarán el himno de gloria por la eternidad. 849, 27 de diciembre. Hoy volví a mi soledad. Tuve un viaje agradable porque iba conmigo cierta persona que llevaba un niño a bautizar. La acompañamos hasta la iglesia de Podgorce. Para poder bajar, me puso el niño en las manos. Al tomar el niño en brazos, en una oración ardiente lo ofrecí a Dios para que un día pudiera llevar una gloria especial al Señor. Sentí en el alma que el Señor miró esa pequeña alma de modo especial. Al llegar a Pratnik, Sorene me ayudó a llevar un paquete. Cuando entramos en mi habitación aislada, vimos un bellísimo ángel hecho de papel con la inscripción, Gloria in. Me dio la impresión de que era de parte de la hermana enferma a la que había enviado el pequeño árbol de Navidad. Y así pasaron las fiestas. Nada es capaz de sosegar la añoranza de mi alma. El anhelo por ti, oh Creador mío y Dios eterno, ni las solemnidades ni los bellos cantos alivian mi alma, sino que me provocan una mayor nostalgia. Al solo recuerdo de tu nombre, mi espíritu se lanza hacia ti, oh Señor. 850. Nota. En la edición de donde se copia este texto, el número 850 está omitido. 851. 28 de diciembre de 1936. Hoy he iniciado la novena a la divina misericordia. Es decir, en espíritu me traslado delante de la imagen y rezo la coronilla que me enseñó el Señor. El segundo día de la novena vi esta imagen como si estuviera viva, rodeada de innumerables agradecimientos y veía a una gran multitud de personas que acudían y vi que muchas de ellas eran felices. ¡Oh Jesús, con qué alegría latió mi corazón! Hago esta novena según la intención de dos personas, a saber el arzobispo y el Padre Sopoco. Ruego ardientemente al Señor que inspire al arzobispo para que apruebe esta coronilla tan agradable a Dios y esta imagen, que no aplace ni ritraza esta obra. 852. Hoy repentinamente la mirada de Dios me penetró como un relámpago. De súbito conocí los más pequeños polvillos de mi alma y al haber conocido mi nada hasta el fondo, caí de rodillas y pedí perdón al Señor y con gran confianza me arrojé en su misericordia infinita. Tal conocimiento no me desalienta ni aleja del Señor, sino que más bien despierta en mi alma un mayor amor y una confianza ilimitada y el arrepentimiento de mi corazón está unido al amor. Estos relámpagos particulares conforman mi alma. Oh dulce rayo divino, ilumíname hasta los rincones más secretos y más profundos porque deseo alcanzar la máxima pureza del corazón y del alma. 853. Por la noche una grandísima añoranza se adueñó de mi alma. Tomé el folleto con la imagen de Jesús misericordioso y lo estreché a mi corazón y se me escaparon del alma estas palabras, Jesús, amor eterno, para ti vivo, para ti muero y deseo unirme a ti. Repentinamente vi al Señor en su belleza inconcebible que me miró benignamente y dijo, hija mía, también yo por amor hacia ti he bajado del cielo, por ti he vivido, por ti he muerto y por ti he creado los cielos. Y me abrazó a su corazón y me dijo, dentro de poco, quédate tranquila, hija mía. Al quedarme sola, mi alma fue inflamada del deseo de sufrir hasta el momento en que el Señor dijera, basta. Y aunque tuviera que vivir miles de años, a la luz de Dios veo que es solamente un momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 854. 29 de diciembre de 1936. Hoy, después de la Santa Comunión, oí en el alma una voz, hija mía, vigila, porque llegaré inadvertidamente. Jesús, no quieres decirme la hora que espero con tanto anhelo. Hija mía, para tu bien la conocerás, pero no ahora, vigila. Oh Jesús, haz conmigo todo lo que te agrade. Sé que eres el Salvador misericordioso y sé que no cambiarás conmigo en la hora de la muerte. Si ahora me muestras un amor tan singular y te dignas unirte a mí de una manera tan confidencial y cariñosa, entonces espero todavía más en la hora de la muerte. Tú, mi Señor, Dios mío no puedes cambiarte, eres siempre el mismo. Los cielos pueden cambiar, y todo lo que ha sido creado, pero tú, Señor, siempre el mismo, durarás por eternidad. Así que, ven como quieras y cuando quieras. Padre de la misericordia infinita, yo, tu niña, espero con un vivo deseo tu venida. Oh Jesús, tú has dicho en el Santo Evangelio, te juzgo por tus labios, entonces Jesús, yo siempre hablo de tu misericordia inconcebible, por lo tanto confío que me juzgarás según tu misericordia insondable. De Dios y también mis pequeñas imperfecciones. Todo lo que este año encerró en sí, se fue al abismo de la eternidad. Nada se pierde, me alegro de que nada se pierda. Más 3 cero de diciembre de 1936 ejercicios espirituales de un día. 856 durante la meditación matutina sentí aversión y repugnancia por todo lo que está creado. Todo es pálido a mis ojos, mi espíritu está apartado de todo, deseo solamente a Dios mismo, sin embargo tengo que vivir. Es un martirio indescriptible. Dios entrega al alma de manera amorosa y la atrae al abismo de su divinidad inconcebible, pero al mismo tiempo la deja aquí en la tierra solamente para que sufra y agonice de nostalgia por él. Y este amor fuerte es tan puro que Dios mismo tiene en él su complacencia y a sus acciones el amor propio no tiene acceso, porque aquí todo está lleno completamente de amargura y entonces también es completamente puro. La vida es una muerte continua, dolorosa y tremenda y al mismo tiempo es el núcleo de una vida verdadera y de una felicidad inconcebible y la fuerza del espíritu. A través de eso es capaz de hacer grandes obras para Dios. 857. Y por la noche recé un par de horas. Primero por los padres y los parientes, por la madre general y por toda la congregación y por las alumnas, por tres sacerdotes a quienes debo mucho. Recorrí el mundo entero a lo largo y a lo ancho y agradecí a la insondable misericordia de Dios por todas las gracias concedidas a los hombres y pedí perdón por todo con que lo habían ofendido. 858. Durante las vísperas vi al Señor Jesús que miró mi alma dulce y profundamente. Hija mía, ten paciencia, ya dentro de poco. Aquella mirada profunda y aquellas palabras infundieron en mi alma fuerza, valor, entereza y una misteriosa confianza en que yo cumpliría todo lo que Él quería de mí, a pesar de enormes dificultades y la misteriosa convicción de que el Señor estaba conmigo y con Él podía todo. Nada son para mí todas las potencias del mundo y de todo el infierno. Todo tiene que caer frente a la potencia de Su nombre. Dejo todo en tus manos, Señor y Dios mío. Único día de mi alma, diríjeme según tus eternos deseos. 859. J.M.J. Cracovia, Pratnik, y de enero de 1937. Jesús, en ti confío. Más hoy a medianoche despedí el año viejo 1936 y di la bienvenida al año 1937. En esta primera hora del año, con temblor y temor, me enfrenté a nuevo periodo. Oh Jesús misericordioso, contigo enfrentaré con arrojo y audacia luchas y batallas. En tu nombre cumpliré todo y superaré todo. Oh Dios mío, bondad infinita te ruego que tu misericordia ilimitada me acompañe siempre y en todo. Entrando en este año, me envuelve el temor frente a la vida, pero Jesús me saca de este temor dándome a conocer la gran gloria que le traerá esta obra de la misericordia. 860. Hay momentos en la vida cuando el alma encuentra alivio solamente en una profunda plegaria. Ojalá las almas puedan perseverar en la oración en aquellos momentos. Esto es muy importante. J.M.J. Jesús, en ti confío. Más propósitos para el año 1937, día 1, Messi, 861. Propósito particular, continuar con lo mismo, es decir, unirme a Cristo misericordioso, o sea, que haría Cristo en ese o en aquel caso, y con el espíritu abrazar el mundo entero, especialmente Rusia y España. Propósitos generales, y rigurosa observancia del silencio, el recogimiento interior. 2. En cada hermana ver la imagen de Dios y de este estímulo debe provenir todo el amor al prójimo. 3. En cada momento de la vida cumplir fielmente la voluntad de Dios y vivir de ella. 4. Rendir cuentas fielmente de todo al director espiritual y no emprender nada de importante sin acordarlo con él. Trataré de revelar claramente los más secretos rincones de mi alma delante de él, recordando que trato con Dios mismo, pero como sustituto está solamente un hombre, por lo tanto todos los días debo pedir la luz para él. V. En el examen de conciencia de la noche preguntarme, ¿y si me llamara hoy mismo? V. No buscar a Dios, lejos, sino que en mi propio interior tratar con él cara a cara. 7. En los sufrimientos y en las tribulaciones acudir al tabernáculo y quedar en silencio. 8. Unir todos los sufrimientos, las plegarias, los trabajos, las mortificaciones a los méritos de Jesús a fin de implorar misericordia por el mundo. 9. Los momentos libres, aunque breves, aprovecharlos para rogar por los agonizantes. X. Que no haya ni un día en mi vida, en el que no recomiende fervorosamente la obra de nuestra congregación. Nunca hacer caso a la consideración humana. 11. No tener familiaridad con nadie. Con las alumnas, firmeza benévola, paciencia sin límites, castigarlas severamente pero con un castigo de este tipo, plegaria y sacrificio de mí misma. La fuerza que hay en el anonadarme por ellas es para ellas un continuo remordimiento de conciencia y se ablandan sus corazones obstinados. 12. La presencia de Dios es el fundamento de todas mis acciones y mis palabras y mis pensamientos. 13. Aprovechar toda ayuda espiritual. Poner siempre el amor propio en su debido lugar, es decir, en el último. Hacer los ejercicios espirituales como si los hiciera por última vez en la vida, de la misma manera cumplir todos mis deberes. 862. 2 de enero de 1937. El nombre de Jesús. Oh, qué grande es tu nombre, oh Señor, es la fortaleza de mi alma. Cuando las fuerzas faltan y las tinieblas se agolpan en el alma, entonces tu nombre es el sol cuyos rayos iluminan, pero también calientan y el alma bajo su influencia se vuelve bella e irradia el resplandor de tu nombre. Cuando oigo el dulcísimo nombre de Jesús, mi corazón late con más fuerza y hay momentos en que oyendo el nombre de Jesús, caigo desvanecida. Mi espíritu se lanza hacia Él. 863. Este día es para mí especialmente importante. Este día he ido por primera vez a hacer pintar la imagen. Este día, por primera vez, la divina misericordia ha sido honrada exteriormente de manera particular, a pesar de ser conocida desde hace mucho, pero ahora en la forma deseado por el Señor. Este día del dulcísimo nombre de Jesús me recuerda muchas gracias particulares. 864. 3 de enero. Hoy me visitó la madre superiora de la comunidad que atiende el hospital, con una de sus hermanas. Un largo momento hemos hablado de cosas espirituales. Me di cuenta de que era una gran aceta, por eso nuestra conversación fue agradable a Dios. 865. Adoración. El primer domingo. Durante la adoración fui tan apremiada a obrar que rompí a llorar y dije al Señor, Jesús, no me apresures. Sino que inspira a aquellos de los cuales sabes que retrasan esta obra. Y oí estas palabras, hija mía, quédate tranquila, ya dentro de poco. 866. Durante las vísperas oí estas palabras, hija mía, deseo descansar en tu corazón, ya que muchas almas me han arrojado hoy de su corazón, he experimentado una tristeza mortal. Traté de consolar al Señor ofreciéndole mil veces mi amor, sentí en el alma la repugnancia por el pecado. 867. Y mi corazón bebe una continua amargura, porque anhelo ir a ti, Señor, a la plenitud de la vida. Oh Jesús, qué horrible desierto me parece esta vida. En esta tierra no hay alimento para mi corazón y mi alma. Sufro nostalgia por ti, oh Señor. Me has dejado, oh Señor, la santa hostia, pero ella incendia aún más el anhelo de mi alma por ti, Dios eterno y creador mío. Oh Jesús, deseo unirme a ti, escucha los suspiros de tu esposa. Oh, cuánto sufro por no poder unirme todavía a ti, pero que se haga según tus deseos. 868. 5 de enero de 1937. Esta noche he visto a cierto sacerdote que estaba necesitado de oración por cierta causa. He rogado con fervor porque esta causa es también muy querida a mi corazón. Te agradezco, Jesús, por tu bondad. 869. Oh Jesús de la misericordia. Abraza al mundo entero y estrechame a tu corazón. Permite a mi alma, oh Señor, descansar en el mar de tu misericordia insondable. 870. 6 de enero de 1937. Hoy, durante la santa misa me he sumergido inconscientemente en la majestad infinita de Dios. Toda la inmensidad del amor de Dios inundaba mi alma. En aquel momento particular he conocido cuánto Dios se ha humillado por mí, este Señor de los señores. ¿Y que soy yo, miserable, que te relaciones así conmigo? El asombro que me ha invadido después de aquella gracia particular se ha mantenido en forma muy viva durante todo el día. Aprovechando la confianza a la que el Señor me admite, le he rogado por el mundo entero. En tales momentos me parece que el mundo entero depende de mí. 871. Y oh Maestro mío, haz que mi corazón no espere la ayuda de nadie, sino que trate siempre de llevar a los demás la ayuda, el consuelo y todo alivio. Tengo el corazón siempre abierto a los sufrimientos de los demás y no cerraré mi corazón a sus sufrimientos. A pesar de que por eso, con sorna fui llamada basurero, es decir que cada uno tira su dolor a mi corazón. He contestado que todos tienen lugar en mi corazón, y a cambio yo lo tengo en el corazón de Jesús. Las bromas referentes a las leyes de la caridad no estrecharán mi corazón. Mi alma es siempre sensible a este aspecto y sólo Jesús es mi estímulo para amar al prójimo. 872. 7 de enero. Durante la hora santa el Señor me concedió experimentar su pasión. Compartí la amargura de la pasión de la que estaba colmada su alma. Jesús me dio a conocer cómo el alma debe ser fiel a la oración, a pesar de las tribulaciones y la aridez y las tentaciones, porque de tal plegaria en gran medida depende a veces la realización de los grandes proyectos de Dios, y si no perseveramos en tal plegaria, ponemos impedimentos a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros o en nosotros. Que cada alma recuerde estas palabras, y encontrándose en una situación difícil, rogaba más tiempo. Yo prolongo siempre tal oración por cuanto me es posible y compatible con mis deberes. 873. 8 de enero. En la mañana del viernes cuando iba a la capilla a la santa misa, de repente vi en la vereda una gran mata de enebro y en ella un gato horrible que mirándome con maldad me impedía pasar a la capilla. Una sola invocación del nombre de Jesús y todo desapareció. Ofrecí un día entero por los pecadores agonizantes. Durante la santa misa sentí de manera particular la cercanía del Señor. Después de la santa comunión miré con confianza al Señor y le dije, Jesús, deseo mucho decirte una cosa, y el Señor me miró con amor y dijo, ¿y qué es lo que quieres decirme? Jesús, te pido por el inconcebible poder de tu misericordia que todas las almas que mueran hoy eviten el fuego infernal, aunque fuesen los pecadores más grandes, hoy es viernes, el memorial de tu amarga agonía en la cruz. Como tu misericordia es inconcebible, los ángeles no se sorprenderán. Y Jesús me abraza a su corazón y dijo, hija amada, has conocido bien el abismo de mi misericordia. Haré como lo pides, pero no dejes de unirte continuamente a mi corazón agonizante y satisfaz mi justicia. Debes saber que me has pedido una gran cosa, pero veo que te la ha dictado el amor puro hacia mí, por eso satisfago tu petición. 874, oh María, virgen inmaculada, tómame bajo tu protección más especial y custodia la pureza de mi alma, de mi corazón y de mi cuerpo. Tú eres el modelo y la estrella de mi vida. 875, hoy he experimentado un gran tormento en el momento de la visita de nuestras hermanas. Me he enterado de cierta cosa que ha herido mucho mi corazón, sin embargo me he dominado de manera que las hermanas no se han dado cuenta de nada. Ese dolor me rasgaba el corazón durante largo momento, pero todo esto por los pobres pecadores. Oh Jesús, por los pobres pecadores. Oh Jesús, fuerza mía, quédate cerca de mí, ayúdame. 876, 10 de enero de 1937. Hoy he pedido al Señor que me dé fuerza desde por la mañana, para que pueda acercarme a la Santa Comunión. Oh Maestro mío, te pido con todo mi corazón sediento, si está conforme a tu santa voluntad, dame todos los sufrimientos y debilidades que quieras, deseo sufrir día y noche, pero te ruego ardientemente, dame la fuerza en el momento en que debo acercarme a la Santa Comunión. Ves, oh Jesús, que no traen la Santa Comunión a los enfermos, por lo tanto si no me fortaleces en este momento para que pueda bajar a la capilla, ¿cómo te recibiré en el misterio de amor? Y tú sabes cuánto mi corazón te desea. Oh mi dulce esposo, ¿para qué tantos razonamientos? Tú sabes con qué ardor te deseo y si quieres, puedes hacérmelo. A la mañana siguiente sentí como si estuviera completamente sana, ya no venían ni desvanecimientos ni debilidades. Sin embargo, al regresar de la capilla, todos los sufrimientos y achaques volvieron enseguida, como si me esperasen, pero no les tenía miedo en absoluto, porque me alimenté del pan de los fuertes. Miro todo con entereza, incluso en los ojos de la muerte misma. 877, y oh Jesús, escondido en la hostia, mi dulce maestro y fiel amigo, oh qué feliz es mi alma por tener al amigo que siempre me hace compañía. No me siento sola, a pesar de estar en aislamiento. Oh Jesús hostia, nos conocemos, esto me basta. 878, 12 de enero de 1937. Hoy, cuando entró a verme el médico, no le gustó mucho mi apariencia. En realidad, sufría más y la temperatura había aumentado considerablemente. Naturalmente decidió que yo no iría a comulgar hasta que la temperatura bajara completamente. Contesté que sí, aunque el dolor estrechó mi corazón, pero contesté que iría en cuanto bajara la fiebre. Consintió. Cuando el médico se fue, le dije al Señor, oh Jesús, ahora depende de ti si voy o no, y no lo pensé más. Aunque cada momento me venía el pensamiento, ¿no voy a tener a Jesús? No, es imposible, y además no una vez, sino un par de días hasta que la temperatura baje. Pero por la noche, le dije al Señor, Jesús, si te agradan mis santas comuniones, te pido humildemente, haz que mañana no tenga ni una décima de fiebre. A la mañana medí la temperatura y pensé, si hay una sola décima, no me levantaré, ya que eso sería en contra de la obediencia. Pero saqué el termómetro ni una sola décima de fiebre. Me levanté enseguida y fui a recibir la santa comunión. Cuando vino al médico y le dije que no tenía ni una décima de fiebre y que fui a recibir la santa comunión quedó asombrado, y le pedí que no me dificultara ir a la santa comunión, porque eso influiría negativamente en el tratamiento. El médico contestó que, para estar tranquilo en la conciencia y al mismo tiempo no llevarle la contraria, hermana, acordemos lo siguiente, si hace buen tiempo, no llueve, y usted, hermana, se siente bien, entonces vaya, pero esté atenta en esto en la conciencia. Me alegré de que hubiera un médico también dispuesto hacia mi vez, Jesús, ya he hecho lo que correspondía a mí, ahora cuento contigo y estoy completamente tranquila. 879. Hoy he visto que el padre Andrá celebraba la santa misa. Antes de la elevación vi al pequeño Jesús que estaba muy contento, con las manitas tendidas y un momento después no veía nada más. Estaba en mi habitación aislada y continuaba haciendo el agradecimiento. Sin embargo, luego pensé, ¿por qué el niño Jesús estuvo tan alegre? Porque no siempre había estado tan alegre en mis visiones. De pronto oí dentro de mí estas palabras, porque estoy bien en su corazón. Y eso no me sorprendió nada, porque sé que ama mucho a Jesús. 880. Mi unión con los agonizantes sigue siendo muy estrecha. Oh, qué inconcebible es la divina misericordia, ya que el Señor me permite ser de ayuda a los agonizantes con mi indigna oración. En la medida en que puedo, trato de estar cerca de cada agonizante. Tengan confianza en Dios, porque es bueno e inconcebible, su misericordia supera nuestra comprensión. 881. 14 de enero de 1937. Hoy Jesús ha entrado en mi pequeña habitación aislada, con una túnica clara, ceñido de un cinturón de oro. Una gran majestad resplandecía de toda su silueta y dijo, hija mía, ¿por qué te dejas llevar por pensamiento de miedo? Contesté, oh señor, tú sabes por qué. Y me dijo, ¿por qué? Esta obra me asusta. Tú sabes que soy incapaz de cumplirla. Y me dijo, ¿por qué? Ves que no tengo salud, no tengo instrucción, no tengo dinero, soy un abismo de miseria, tengo miedo de tratar con la gente. Jesús, yo deseo solamente a ti, tú puedes liberarme de esto. Y el Señor me dijo, hija mía, lo que me has dicho es verdad. Eres muy miserable y a mí me ha agradado realizar la obra de la misericordia precisamente a través de ti que eres la miseria misma. No tengas miedo, no te dejaré sola. Haz por esta causa lo que puedas. Yo completaré todo lo que te falta. Tú sabes lo que está en tu poder, hazlo. El Señor miró en lo profundo de mi ser con gran benevolencia. Pensé que iba a morir de gozo bajo esta mirada. El Señor desapareció, se quedó en mi alma la alegría, la fuerza y el ánimo para obrar, pero me sorprendí de que el Señor no quisiera liberarme y no cambiara nada de lo que dijo una vez, y a pesar de toda esta alegría, hay siempre una sombra de sufrimiento. Veo que el amor y el sufrimiento van juntos. 882 visiones como esta no las tengo muchas, pero más a menudo trato con el Señor de manera más profunda. Los sentidos quedan dormidos, pero, aunque inadvertidamente, cada cosa llega a ser para mí más real y más clara que como si la viera con los ojos. El intelecto conoce más en un momento que durante largos años de profundas reflexiones y meditaciones, tanto en lo referente a la esencia de Dios, como respecto a las verdades reveladas y también al conocimiento de su propia miseria. 883 Nada me perturba en esta unión con el Señor, ni la conversación con el prójimo, ni ninguna tarea, aunque tuviera que solucionar no sé qué importante asunto. Eso no me molesta nada. Mi espíritu está con Dios. Mis entrañas están llenas de Dios. Por eso no lo busco fuera de mí. Él, el Señor, penetra mi alma como un rayo de luz el cristal puro. A mi madre natural, estando encerrada en su seno, no estaba tan unida a ella como a mi Dios. Allá estaba la inconsciencia mientras aquí está la plenitud de la realidad y la conciencia de la unión. Mis visiones son puramente interiores, pero las comprendo mejor y en cambio me resulta más difícil expresarlas con palabras. 884 Oh, qué bello es el mundo del Espíritu. Y qué reales. En comparación a él, esta vida exterior es una ilusión vana, una impotencia. 885 Oh Jesús, dame fortaleza y sabiduría para atravesar esta pavorosa selva, para que mi corazón sepa soportar pacientemente el deseo ardiente de ti, oh Señor mío. Permanezco siempre en sagrado asombro cuando siento que te estás acercando a mí. Tú, el soberano del trono terrible, bajas al miserable destierro y vienes a una pobre mendiga que no tiene nada más que la miseria. No sé hospedarte, oh mi príncipe, pero tú sabes que te quiero con cada latido de mi corazón. Veo tu humillación, sin embargo tu majestad no disminuye a mis ojos. Sé que me amas con el amor del esposo y eso me basta, a pesar de que no se para un gran abismo, porque tú eres el creador y yo tu criatura. Pero el amor es la única explicación de nuestra unión, fuera de él todo es inconcebible. Sólo con el amor se comprende la inconcebible familiaridad con la que me tratas. Oh Jesús, tu grandeza me espanta y permanecería en un continuo asombro y temor si no me tranquilizaras tú mismo. Tú me haces capaz de tratar contigo siempre antes de acercarte. 886 15 de enero de 1937 La tristeza no vendrá a un corazón que ama la voluntad de Dios. Mi corazón, lleno de nostalgia por Dios, experimenta toda la miseria del destierro. Avanzo con arrojo a mi patria, aunque se hieran los pies y en este camino me alimento de la voluntad de Dios, ella es mi alimento. Sostenedme, oh felices habitantes de la patria celestial, para que vuestra hermana no pare en el camino. Aunque hay un terrible desierto, camino con la frente alta y miro hacia el sol, es decir al misericordioso corazón de Jesús. 887 19 de enero de 1937 En el momento actual mi vida pasa en un silencioso conocimiento de Dios. De él vive mi alma silenciosa, y esta consciente vida de Dios en mi alma es para mí una fuente de felicidad y de fortaleza. No busco la felicidad fuera de lo profundo de mi alma, donde mora Dios, estoy consciente de ello. Siento como una necesidad de darme a los demás, he descubierto en el alma la fuente de felicidad, es decir, a Dios. Oh Dios mío, veo que todo lo que rodea está colmado de Dios y sobre todo mi alma adornada de la gracia de Dios. Comienzo ya a vivir de aquello de lo que viviré en la eternidad. 888 El silencio es un lenguaje tan poderoso que alcanza el trono del Dios viviente. El silencio es un lenguaje, aunque misterioso, pero poderoso y vivo. 889 Oh Jesús, me das a conocer y entender en qué consiste la grandeza del alma, no en grandes acciones, sino en un gran amor. Es el amor que tiene el valor y él confiere la grandeza a nuestras acciones. Aunque nuestras acciones sean pequeñas y comunes de por sí, a consecuencia del amor se harán grandes y poderosas delante de Dios gracias al amor. 890 El amor es un misterio que transforma todo lo que toca en cosas bellas y agradables a Dios. El amor de Dios hace al alma libre, es como una reina que no conoce el constreñimiento del esclavo, emprende todo con gran libertad del alma, ya que el amor que vive en ella es el estímulo para obrar. Todo lo que la rodea, le da a conocer que solamente Dios es digno de su amor. El alma enamorada de Dios y en el sumergida va a sus deberes con la misma disposición con que va a la Santa Comunión y cumple también las acciones más simples con gran esmero, bajo la mirada amorosa de Dios. No se turba si con el tiempo alguna cosa resulta menos lograda. Ella está tranquila porque en el momento de obrar hizo lo que estaba en su poder. Cuando sucede que la abandona la viva presencia de Dios, de la que goza casi continuamente, entonces procura vivir de la fe viva. Su alma comprende que hay momentos de descanso y momentos de lucha. Con la voluntad está siempre con Dios. Su alma es como un oficial adiestrado en la lucha. Desde lejos ve dónde se esconde el enemigo y está preparada para el combate. Ella sabe que no está sola. Dios es su fortaleza. 891, 21 de enero de 1937. Hoy, desde la primera hora estoy admirablemente unido al Señor. Por la noche ha venido a visitarme el sacerdote del hospital. Después de un momento de conversar, he sentido que mi alma ha comenzado a sumergirse más en Dios y he empezado a perder la sensibilidad de lo que pasaba alrededor de mí. He rogado ardientemente a Jesús, dame la posibilidad de conversar, y el Señor ha hecho que pudiera conversar libremente con Él, pero ha habido un momento en que no entendía lo que decía, oía su voz, pero no estaba en mi poder comprender y me disculpaba de no comprender lo que decía a pesar de oír su voz. Este es el momento de la gracia de unión con Dios, pero imperfecta, porque por fuera los sentidos funcionan de modo también imperfecto. No hay una inmersión plena en Dios, es decir, la suspensión de los sentidos. Como sucede frecuentemente que por fuera no se oye ni se ve nada, el alma entera está sumergida libremente en Dios. Cuando esta gracia me visita deseo estar sola, le pido a Jesús que me proteja de las miradas de las criaturas. De verdad, me daba mucha vergüenza ante ese sacerdote, pero me he tranquilizado, porque había conocido un poco mi alma durante la confesión.